¿Cuántas noches ya llevo? Sin decirte que te quiero ¿Cuántas noches sin mirarte y abrazarte con mis besos? ¿Cuántas noches yo quise que tú fueras una estrella Y yo noche para abrazarte y platicarte cosas bellas de amor? Quiero ser una novela y escribirte un poema Que te baje una estrella, que te baje una estrella Quiero ser una novela y escribirte un poema Si quieres escucha está en el aire Para que siempre extrañes mi amor ¿Cuántas noches ya llevo? Sin decirte que te extraño ¿Cuántas noches que mis brazos están solos esperando? ¿Cuántas noches yo quise que tú fueras una estrella? Quiero ser una novela y escribirte un poema Quiero ser una novela y escribirte un poema Que se escucha está en el aire Para que siempre extrañes mi amor Ay, corazóncito mío Quiero ser una novela y escribirte un poema Quiero ser una novela y escribirte un poema Que se escucha está en el aire Para que siempre extrañes mi amor Quiero ser una novela y escribirte un poema Quiero ser una novela y escribirte un poema